¿En serio? Si, en serio. Ostras, ostras. Oye, ¿porque tienes un extraterrestre infuable? Muy buenas a todos y bienvenidos a Descapis 2. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Descapis 2. Continuamos la serie y hoy tenemos nueva prisión. ¿Os acordáis que habíamos salido de esa prisión tan complicada de máxima seguridad? Pues hoy empezamos otra edificio, pero de extraterrestres. Nosotros somos extraterrestres, nos han robado nuestro omni y tenemos que salir. Así que hoy vais a ver como una partida de reconocimiento del mapa. Descubrimos las cosas, las salas, los policianos pegamos con alguno. Algunos tenemos paz, otros tenemos tranquilidad. Espero que os guste, acordaros, like, suscribiros, que eso me ayuda muchísimo. Y sobre todo tenéis mis redes sociales y mi Discord en el que podéis charlar, jugar, participar y estar con nosotros todas las tardes. Así que disfrutad de este vídeo y nos vemos dentro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, ahora podemos ver nuestro escritorio. ¡Hola! ¿Cuántas cosas me han dado tú? Vale, a ver, vamos a ver las alternativas. La otra era la carta más difícil que hay en el juego. Aquí para salir es con un omni. Con un omni, ¿no? Aquí tenemos vallas metálicas que no podemos salir. No se puede salir, ¿eh? Por aquí. Sí, ya seguimos. Diez minutillos. Sí, diez minutos. Aquí tenemos el comedor. Hostia, este marciano es rojo. Uh, el gimnasio. No sé dónde está el horno, sinceramente. Pero sé que está. Oye, ahí vaya metálica. A ver si se puede salir fuera. Vale, sí, sí. Hay que subir mucho. Es lo único que es. Vale, es que son vallas eléctricas con vallas eléctricas. Esto es un doble vallado eléctrico. Al final es un doble vallado porque luego quitaremos la lulla. Yo también me he pegado con algunos. Los soldados estos pegan más que los otros, ¿eh? Sí. Uy, este tiene una identificación. Tengo una llave azul. A ver, ¿para qué sirve esto? Ah, mira, aquí hay una puerta de estas que solo se abre otras ondas. Ah, me han tirado. ¿En serio? Sí, en serio. Ah, pero si este tío está petadísimo. Mierda. Vaya seguridad, tú. Ah, he encontrado el sitio de libros. El sitio favorito en todo el juego. Ya ves. ¡Kia! Siga abajo, siga abajo. La zona de correos. Vale, el ovni. Bueno, pues tenemos un problema. Es evidente que algún problema tenemos. Sí, hay que tirarla, ¿no? Y hay que tirar la electricidad primero, para cortar. Sí, mira. No sé dónde estoy yo. Uy. Nada. Ah, y lo otro que era, tenía muchas cámaras. Mira, esto es lo del soldad cableado. Voy a ver si hay algún trabajo para conseguir dinero. Tiene pinta de querer estar en los brazos altos. Vale. No hay derecho a ningún. He visto un quad arriba, como escape. Pero no sé cómo se llega hasta ahí. Mira, aquí arriba, donde están las duchas, hay un quad. Pero habría que salir por ahí. Vale. ¿Y ese es de dos o es de uno? No. Ah, que si tú estudias yo no puedo. Ah, ¿qué dices? Te lo he robado. Es que tengo 50 libros en la mano, tú. Sí, a la vez todos. Todos, todos. Vale, da igual me queda por el nivel 60 y algo. Y no creo que necesitamos mucho nada. Yo hasta que se me gaste la estamina no voy. Ya está, se me ha gastado. Lo bueno es que tenemos las duchas al lado de ejercicio. Entonces ejercicio de ducha y otra vez ejercicio. Sí, el ejercicio de ducha está muy bien eso. Bueno, pues a ver. Yo necesito sentarme. Me voy a sentar. Podríamos... Podríamos... Picar por donde... Claro, está el colche, un 4x4. Pero que te duchas y vas más rápido. Es que se te recupera esta mina. Hostia, se te recupera más rápido, tú. Pielo bueno. Podríamos salir, de hecho, por la valla normal. La valla normal, sí, también. Pero tienes que picar en algún sitio. Sí, sería la pared esta de la derecha de la zona de ejercicio. O... Sí, pero hay mucho policía aquí. Eso sí. Sería por la noche. Sería por la noche picar. Vuelvo en un segundo acá. Sí, sí. Pase de lista. No, no. Vuelvas en un segundo. Vamos a ver. Que ha sido el pase de lista. El pase de lista. Yo no puedo... Uy... ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás tú? Yo estoy abajo, leyendo. Ya no puedo leer. Ya no puedo leer. Mierda. Volver a la celda. A mí no me da tiempo. No sé dónde está la celda. Me he perdido aquí. Vale, quitar bloqueos para cuando me lleven ahí. Descanso. ¡Ostras! 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 ¡Madre mía lo que hay aquí! Hay una palanca. Plancha de lámina. A ver, que no me acuerdo cómo se hacía esto. Lo primero lo que necesito es el manubrio. ¿O no? ¿La tijera? No, no. Son dos limas. Dos limas. Ah, vale. Pues sí. Vente un momento aquí abajo. Que hay una zona de puerta que hay que abrir a mano. A ver si encuentro dos limas aquí. Voy un segundo. Voy a ver dónde está. Vale, está en un piso más abajo. Joder. Es que le das a una vez y se te mete dentro. A ver. Ya suelta, suelta. Voy a mirar qué hay. Eh... Hay una porra. ¿La quieres? Sí, sí, sí. Que yo estoy haciendo ahí fuerza. Toma. Abreme. Voy, voy, voy. Hostia. Hay dos palancas y ahí hay un montón de cosas. Ahora te las dejo ahí y creo que voy a construir ahí porque la otra cosa que tenemos es... Te dejo aquí la palanca. Que yo no voy a pegarme con nadie. Yo por ahora tampoco. Lo intentaré al menos. Bueno. Ahora lo que necesito es... Eh... La... Las... Limas. Tengo un mechero. Tengo de todo. En el mío. Han puesto ducha y ya acaban la ducha, así que perfecto. Tío, que miseria. Que quiero... Limas. Oye, ¿por qué tienes un extraterrestre infuable? ¿Qué? Ah, eso creo que es para ponerlo en la cama. Sí, ahora voy, señor. Eh... Hay un desatascador. Hay cosas nuevas que no... Me llevo esto. Esto es malo. Desatascador. Voy a pegarle a alguien con esto, tú. Ay no, que es por aquí. Ah, no llego a la ducha. No, no llego. No llego. Estoy muy lejos. Estoy en las habitaciones. Imposible. Uno. Muy buenas, ¿qué tal? Espero que os ha gustado el vídeo. Acordaos de like, suscribiros, que eso me da muchísimo. Que tenéis mis redes sociales aquí abajo. Que tenéis mi disco en el que podéis charlar, jugar, participar y estar con nosotros todas las tardes. Y sobre todo, espero que os haya gustado esta primera parte de la primera prisión. En la que obtenemos un pequeño reconocimiento de los diferentes tipos de salas. Un poquito de confrontación con algún poli. Y alguna cosa extraña de objetos. Como los peluches. Eh... Los... Hay cosas nuevas que no he visto. Así que vamos a ir descubriendo las cositas. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.